... Estamos con el promotor asesor Fernando Fernández del Grupo Cambio Rural del Grupo Pampero de Intagord de Nave. Fernando, para que nos cuentes un poco todo lo que están realizando con esto de la producción de polen. Vamos a contarle a la gente qué es el polen y para qué sirve. Bueno, el polen la abeja lo saca de las flores. El polen en realidad es el organismo masculino de las flores que la usa para reproducirse. Lo que hace la abeja es recorre varias flores y en ese proceso junta polen en sus patas. Hace una pelotita y lo ingresa a la colmena. Ese polen ella lo utiliza para su propio consumo porque es rico en vitaminas, es rico en proteínas, es rico en lípidos, en minerales. Entonces ella lo utiliza para comer. Come miel y polen. Son las dos cosas que comen. Ahora, en este proceso lo que se está haciendo es que se están polinizando las plantas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sobre todo esto es bastante importante en producciones como los frutales o como los girasoles. Bueno, es una producción muy importante. Ahora, me decías que la producción de polen es muy importante en esta zona, ¿no? Sí, esta zona tiene la característica de que tiene dos, lo podríamos dividir en dos lugares principalmente. Toda la parte de monte y la parte de pradera, ¿no es cierto? La parte de monte, bueno, tenemos especies que florecen a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre, todos esos meses están floreciendo. Tenemos piquillín, chanear, caldena, algarrobo, bueno. Y la parte de pradera tiene la flor amarilla principalmente, ¿no es cierto? Nosotros acá desde la universidad se han hecho varios ensayos y análisis del polen de la flor amarilla y resulta que es un polen muy rico en minerales, muy rico en vitaminas, muy rico en lípidos, tiene omega 3, omega 6, omega 9 y en proteínas, ¿no? Y esto concretamente para el productor apícola es un beneficio porque le sirve económicamente, ¿no? Claro, sí, en estos dos lugares uno podría cosechar ese polen y el polen tiene un valor comercial interesante lo cual podría hacer aumentar su rentabilidad sobre la empresa, ¿no? Bueno, ahora Fernando, acá estamos viendo un aparato que es una trampa, ¿por qué no nos contás un poquitito de qué se trata, de dónde viene y para qué sirve concretamente? Bueno, este es el tipo de trampa, el modelo de trampa que nosotros estamos utilizando y hasta recomendando para los productores, ¿no es cierto? Es una trampa de tipo intermedia que va entre la cámara de cría y el alza. La trampa consta de tres partes básicamente. La primera que es el techo, que sirve para que cuando llueva o hay mucha humedad no se moje el polen. Esto es importante, es muy importante. El techo con dos orejas, que estas dos orejas van puestos, sirven, después vamos a mostrar, sirven para colocarlo en la colmena. Es la malla por la cual tiene que entrar la abeja y al entrar por esta malla las carguitas de polen se le caen, ¿no es cierto? Y pasan a través de esta rejillita al canasto, que es lo que el apicultor recolecta para poder juntar el polen. Después vuelve a poner el canasto y queda la trampa otra vez armada. Para colocarla en la colmena tiene que levantar el alza, el alza está desplazada hacia adelante, ¿no es cierto? Se coloca, las orejitas tienen que quedar agarrando la madera y el alza de arriba apretando ese labio, ese borde que tenía, ¿no es cierto? De esta manera queda colocada la trampa. Hay que tapar la piquera y el espacio que se origina del lado de atrás. Esto se tapa con goma espuma y atrás con una chapita. El polen dentro de los usos principalmente que tiene, se consume, el consumo humano es para, o sea, es un material que es muy rico en vitaminas, en lípidos y en proteínas. Entonces se recomienda un consumo de polen sobre todo a la mañana, porque es energizante, ¿cierto? Aporta vitaminas al cuerpo, aporta energía al cuerpo y a su vez es muy bueno para todas las cuestiones prostáticas. Es una de las mejores cosas para las cuestiones prostáticas. Así que, bueno, su uso es más que nada para eso, la parte humana. Ahora, el mercado no está tan desarrollado como puede ser el mercado de la miel, ¿no? Claro, es un poco diferente al de la miel. El productor está acostumbrado a que tiene la miel y la vende, bueno, en este momento no tan sencillamente, pero es relativamente sencilla la venta. El mercado de polen es más chico y todavía no está bien desarrollado. Nosotros desde Pampero estamos tratando de empezar a desarrollar el polen, de empezar a desarrollar el consumo y los canales de comercialización para que el apicultor pueda venderlo fácilmente.